hola hola mis amores que dios les bendiga mucho en salud en su familia en sus trabajos y aumente el talento que ya hay en sus manitos el día de hoy compartiré con ustedes el paso a paso de esta linda babuchita slipper pantufla zapatito como quieras llamarle y ya lo ves tejido en dos técnicas dos agujas y también con un granny square a crochet para tejer lo hemos utilizado un gancho de 5 milímetros de grosor o de 4 milímetros de grosor también puede ser hemos utilizado lana indicada para ese tipo de gancho o de un número mayor para que el tejido nos quede tupido y también hemos trabajado con agujas de 5 milímetros de grosor en la parte de las dos agujas entre toda la lana que entró para cada zapatito aproximadamente hemos utilizado 18 gramos así que 20 gramos por decirle para el par de zapatos serán unos 40 o unos 50 gramos a lo mucho si en el granny entra muy poquito y pues en el punto dos agujas aunque se ve esponjadito entra también muy poquita lana así que vamos a tejer estas babuchitas mis amores porque están súper lindas muy femeninas y nos van a abrigar mucho así se ve por la parte de abajo súper calientitas a continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle bien mis amores ya estamos aquí para empezar a tejer nuestra babucha o slipper esta vez en la técnica de crochet pero también con dos agujas porque vamos a utilizar estas dos técnicas y verán qué bonitas les va a quedar su babucha así entonces empezamos ya y voy a utilizar lana indicada para las agujas y el ganchillo de 6 milímetros de grosor no es que la lana mida 6 milímetros sino que el fabricante la recomienda para el ganchillo número 6 y para las agujas número 6 pero como pueden apreciar aquí vamos a tejer con un ganchillo de 5 milímetros y agujas de 5 milímetros y mis amores bien ponemos las agujas a un lado porque lo primero que vamos a hacer es tejer el clásico granny square pero lo vamos a hacer como ya lo hicimos antes en uno de nuestros vídeos simulando una flor si poniendo el centro en un tono amarillo luego el borde que serían los pétalos lo vamos a poner en este color rosa que tengo aquí un poco de verde oscuro para alrededor y así vamos a ir formando nuestro granny ahora yo les voy a mostrar pero si ustedes quieren saber cómo tejerlo con mucha más paciencia pues pueden buscarlo así tejiendo granny con flor a crochet vivir tejiendo que es nuestro canal y así van a encontrar el vídeo bien mis amores ahora sí vamos a empezar manos a la obra vamos a empezar poniendo esto a un lado ya me estaba olvidando el color principal que es el del centro el color amarillo sí que puede ser este amarillo naranja un amarillo patito en fin vamos a dejar una colita larga para luego asegurar envolvemos en nuestros deditos formando una letra e y vamos a tomar así el puntito o como tú hagas tu aro deslizando así vamos a subir con tres cadenas y vamos a poner dentro 11 puntos altos 1 2 es 4 5 así hasta completar 11 y con las cadenas serían 12 listo amores una vez que ya tenemos nuestros 12 puntos vamos a ajustar aquí el cordón citó para cerrar bien y vamos a ir aquí no a las cadenas sino sobre el primer punto alto y cerramos con un puntito deslizado una cadenita más cortamos la hebra larguita para luego esconder ahí están escuchando el avión porque estoy muy cerca del aeropuerto y luego vamos a pasar con este que tiene matizados en rosa y crema para poder tejer lo que sería la parte de los pétalos entonces a mí me gusta hacerlo así pero hay muchas formas de hacerlo montar el puntito en el crochet luego lo retiro y voy a cualquiera de estas partes entre punto alto y punto alto sí tomo la hebra paso y voy a tejer ahora tres cadenitas una dos y dentro de este mismo espacio voy a tejer dos puntos altos uno y dos que sumados a mi cadenitas de inicio será un grupo de tres puntos altos listo cadenita de separación y aquí mismo otra vez tres puntos altos uno 2 y 3 listo voy a contar tres puntos 1 2 y 3 y voy a ingresar aquí tres puntos altos 1 2 cadenitas de separación aquí mismo tres más 1 2 3 si ustedes desean pueden trabajar con otro número de lana y de aguja sí pero siempre la lana debe ser un número mayor al crochet cuento 1 2 3 puntos y aquí ingreso y repito lo mismo armo como el abanico sí tres puntos altos 3 puntos altos cadenita de separación y en el mismo lugar tres puntos altos 1 2 y 3 listo en la soy cuento 1 2 3 y en el tercer espacio entró 1 y en el tercero ya está el otro abanico ahora sobre estas cadenitas no trabajo sino sobre el primer punto en el agujerito de espacio o en el espacio de punto que tiene allí punto deslizado una cadenita más alargamos el punto un poquito cortamos y listo retiramos el color rosa así se va viendo ahora voy a tomar el color verde que simularán ser las hojitas de este de esta flor sí entonces bien amores miren podemos ir a cualquiera de los espacios ahora lo voy a hacer de otra forma miren amarrando aquí el nudo hay muchas formas como lo podemos hacer siempre recomiendo dejar la colita larga para no tener dificultad bien ahora sí tres cadenitas 1 2 3 un punto alto un segundo punto alto y ya tengo un grupo de tres puntos altos enlazo y voy al centro de este abanico a la esquina y tejo otro abanico igual ya saben cómo son los abanicos son tres puntos altos una cadenita de separación y tres puntos altos más en el mismo espacio anteriormente donde hemos tejido donde no hay abanico tejemos tres puntos altos 1 2 sobre el abanico abanico 1 2 cadenita de separación en el mismo espacio tres puntos altos 1 2 pasamos aquí un grupo de tres aquí un abanico aquí otro grupo de tres y terminamos aquí con el abanico así se va viendo bien amores ya terminó esta tercera carrera voy sobre el punto alto y cierro con un punto deslizado así voy a tejer una cadenita más alargó el punto cortamos la lana retiramos y ya tiene este tamaño vamos a continuar tejiendo con este color pero algo importante es cuánto debe de medir nuestro gran y el square vamos a trabajar como no sé si lo mencioné anteriormente para la talla 35 a 37 que es de 22 centímetros de la talla que se usa aquí en perú si vamos a tejer para el zapatito para el piecito mejor dicho que mide desde aquí el talón hasta la punta del pulgar 22 centímetros y abarca estas tallas y tres tallas bien porque porque el tejido cede como vamos a tomar la medida por ejemplo si están tejiendo para una talla más pequeña el gran y debe ser más pequeño vamos a medir así más o menos a la altura donde queremos que quede nuestro zapatito en este caso es aquí es un slipper o zapato corto y vamos a medir así pueden medir más o menos a la mitad del pie un poquito menos así en mi caso yo no estoy poniéndolo hasta arriba miren estoy dejando como un centímetro acá pero si ustedes lo quieren más alto pues no hay problema en mi caso voy a utilizar 17 centímetros si es lo que yo necesito bueno en realidad necesito 17 centímetros para cubrir pero la mitad de esos 17 centímetros serán 8 centímetros y medio lo que quiere decir que mi gran y squad debe de medir por uno de los lados 8 centímetros y medio o a lo mucho 9 centímetros prácticamente me falta sólo una carrera más si ustedes están tejiendo con una lana más delgada pues quizás alcancen una carrera o un par de carreras más que yo si vamos a continuar entonces cómo vamos a tejer de la misma forma como les mostré ponemos la lana repetimos el abanico aquí un grupo de tres grupo de tres abanico grupo de tres grupo de tres abanico y así continuamos hasta terminar la carrera bien que una vez que ya estoy aquí en la última carrera voy a ingresar otra vez aquí en el primer punto alto cierro y voy a subir con dos cadenitas y voy a tejer una vuelta todo alrededor de medio punto alto si acá ya tengo yo los nueve centímetros pero voy a agregar una vuelta de medios puntos altos como los dejo así en cada uno de los agujeritos ingresos saco tres paso todo en lazo ingreso saco tres paso todo así me voy a ir por toda esta carrera alrededor sí aquí ingreso cadenita de separación otra vez así vamos a continuar todo alrededor hasta llegar aquí bueno hasta llegar aquí amores si continuamos bien mis amores con la carrera de medio punto alto ya está allí nuestro cráneo y aproximadamente tiene 11 centímetros y medio así una vez que ya tenemos la medida vamos a ir aquí y vamos a cerrar con un puntito deslizado si vamos a tejer una cadenita más y cortamos la hebra así se ve este borde le da más firmeza a todo el tejido ya que no queda calado como aquí y aquí y por aquí sino que todo queda más tupido si que vamos a hacer ahora vamos a tomar una aguja lanera para esconder todas las hebras y sobre todo asegurar la del centro esto ya lo he enseñado en otros vídeos pero lo quiero hacer aquí también porque porque esto es lo más importante de todo el tejido ya que así cuando la vemos la prenda o lo que estamos tejiendo pues miren el hilo viene por aquí y aseguramos así cerrando bien este agujerito como les digo de esa manera cuando pongamos en la lavadora o la vemos a mano pues no no se va a desbaratar porque lo vamos a asegurar muy bien ajustamos bien y vamos solo a un puntito del lado y aseguramos una vez que aseguramos volvemos a esconder dentro del mismo tejido para que todo quede muy limpiecito y ahora escondemos todas estas hebras dejando nuestro tejido muy muy limpio bien amores una vez que ya hemos limpiado muy bien nuestro cuadradito de granny square vamos a tomar nuestras agujas y la lana en este caso yo voy a usar la misma del borde y vamos a ir a cualquiera de los lados y nos vamos a guiar de aquí del punto que está en el centro del abanico allí voy a acercarme un poquito más así mejor para que lo puedan ver bien este es el centro del abanico y acá tenemos un punto en ese voy a introducir la aguja dejando la colita larga y hago esto y saco un punto y en cada agujerito voy a sacar un punto miren en cada cadenita ingreso y saco un punto en el punto que está en el centro de mi abanico pero aquí hay una cadenita más que es la cadenita de separación hasta llegar al extremo aquí ya estoy aquí en el punto que está en el centro de mi abanico pero aquí hay una cadenita más que es la cadenita de separación o la que iría en el lugar de la cadenita de separación porque ya no hemos puesto y vamos a tomar aquí hemos empezado en el punto que está en el centro del abanico y aquí hemos terminado pasando el punto del centro del abanico así para que nos quede bien amplio vamos a dar la vuelta y vamos a empezar a tejer en este caso todo en punto derecho por cuántos centímetros ya lo vamos a ver más adelante continuamos entonces mis amores tejiendo ida y regreso revés y derecho de nuestro tejido todas las carreras en punto derecho como me ven tejer aquí cuando llegamos aquí al final aseguramos la hebra con un nudo sencillo así tiene que verse su tejido miren qué bonito y seguimos tejiendo hasta alcanzar la medida bien mis amores como pueden ver los puntos que saqué los he ido tejiendo hacia arriba ahora hasta dónde debo de tejer hay dos formas de hacerlo si miren el piecito que está aquí si bien desde aquí hasta aquí tiene 22 centímetros voy a medir para darles la idea miren de aquí desde el final del talón hasta aquí 22 casi por un pelito no tiene 22 centímetros sí pero nosotros vamos a medir de esta manera miren desde la mitad de aquí por el borde hasta la mitad del piecito hasta aquí y hasta aquí tiene 24 centímetros y desde aquí hasta aquí que es obviamente más largo que de aquí hasta aquí y nuestro tejido debe de medir exactamente eso 24 centímetros en mi caso aún estoy en 23 me hace falta unas carreras para llegar a 24 centímetros lo puedo hacer de dos maneras como ya les dije tejo los 24 centímetros remato todos los puntos y voy a este lado sí como formando una uve y recojo los mismos puntos 16 en mi caso lo recojo y tejo la misma cantidad de carreras hacia allá o también puedo llegar a los 24 centímetros cuento cuántas carreras hay y continúo tejiendo la misma cantidad hacia arriba luego doy la vuelta y voy a coser como les voy a mostrar puedo tejer una sola línea del doble del tamaño de lo que necesito acá de acá acá 24 centímetros sí entonces debería de seguir tejiendo como les digo llego al tope cuando mide 24 y cuento los rulitos sí y continúo tejiendo eso que me falta para luego coser al final de las dos maneras lo pueden hacer yo lo voy a hacer recogiendo los puntos igual aquí para las que quieren hacerlo igual pero ya luego me van a entender a qué me refiero sí entonces continúo tejiendo hasta tener mis 24 centímetros bien mis amores ya estoy aquí en los 24 centímetros desde aquí hasta arriba y lo que voy a hacer ahora es rematar los puntos los voy a tomar de dos en dos en punto revés así y voy a rematar todo lo voy a hacer no muy ajustado pero tampoco suelto sí que quede muy derechito así remato los puntos hasta el final de mi tejido de dos en dos en punto de revés listo último punto cortamos la hebra larga para poder coser pasamos por aquí así debe de verse y ahora vamos a ir aquí sí del lado que hemos tejido hacia la derecha tomo la hebra y hago lo mismo si empiezo en el centro en el punto del centro y debo de recoger exactamente igual los 16 puntos y empezar a tejer de la misma manera quiero que vean aquí en estas cadenitas que se ven entramos ahí por debajo de esas dos hebras y jalamos el punto entramos y jalamos el punto así nos vamos y tenemos que recoger 16 que es la misma cantidad obviamente nos va a quedar exacto porque el granny es exacto a menos que hayamos hecho algo mal pues no nos va a quedar los 16 puntos pero normalmente debe de quedar vamos a terminar así empezamos a tejer la misma cantidad de rulitos o de musguitos que tengo aquí si rematamos y nos encontramos bien mis amores como pueden observar remate igual que aquí por el lado del revés ya terminé tengo la misma medida de carreras voy a dejar la hebra larga para poder coser con ella sin hacernos de nudos y pasamos por aquí lo mismo que hicimos acá este es al revés de nuestro tejido y este es el derecho tenemos nuestro tejido en forma de una v verdad bien eso es lo que queríamos medidas les voy a dar ya cuando hemos terminado sí recuerden siempre que el tejido se de aquí hasta acá tenemos 25 centímetros de ancho tenemos 12 centímetros de aquí hasta acá 25 igual que en el otro caso y aquí también lo mismo si los 12 centímetros bien una vez que ya está todo ok lo que vamos a hacer es poner así este es el derecho de nuestro tejido por donde no se ve esta costura si vamos a acercar un poquito y vamos a empezar a coser toda esta parte de acá como vamos a coser de la siguiente manera tomamos nuestra aguja lanera la ensartamos por eso siempre me gusta dejar las colitas de la hebra largas y vamos a coser así aunque seguramente ustedes ya lo saben si es súper sencillo hacer una costura plana que no nos deje bultos ni nada dentro del primer punto y listo tomo la hebra de aquí con la hebra de aquí del otro punto y vengo hacia mí luego voy hacia afuera luego de aquí hacia y siempre siempre lo importante cuando ustedes cosen tomen sólo una hebra de su tejido porque a mayor cantidad de hebra pues la costura que es como una especie de cicatriz por decirlo así para podernos entender mejor a mayor grosor de lana que tomemos por ejemplo estoy cosiendo con lana de uno si la pusiera de dos queda más grueso si tomo más hebras en la parte de la costura va a quedar también la costura más tosca más gruesa y no queremos eso sí entonces mis amores así vamos a coser hasta la parte de abajo como ven estoy tomando punto con punto sí voy allí aseguro así se ve la costura si pudieran tocarla la sentirían como siente en la parte de acá solo que se dé menos así se ve por este lado sí bien lo que voy a hacer es ahora antes de cortar voy a tratar de perder entre las hebras del tejido y esto va quedando así ahora porque he puesto una marquita aquí miren si yo pongo esto aquí vamos a ponerlo así para que se vea mejor esta es mi esquina así desde la esquinita de mi tejido hasta donde tengo esta marca tengo 6 centímetros ahí he puesto esta marquita y lo mismo voy a poner una marquita de este lado bueno no es necesario pero lo voy a poner para que la idea les quede bien clara sí entonces nos vamos así 6 centímetros aquí listo porque porque estando así por el revés nuestro tejido ahora vamos a empezar a coser amores por esta parte de acá miren vamos a coser todo todo pero hasta llegar aquí porque en esta parte vamos a coser diferente entonces tomo mi aguja lanera mi lana sí y bueno a mí cuando es el punto de Santa Clara me gusta coser por el lado derecho porque queda muy bonito entonces a mí me gusta hacerlo así pero como a ti te quede mejor tú hazlo entonces tomo un rulito de acá miren voy a acercar un poquito más para que puedan ver un rulito de acá con un rulito de acá con un rulito de acá miren que ya no tomo la aguja así como antes sino así de forma horizontal un rulito de acá con un rulito de acá uno de acá y como ven casi ni jalo la hebra así luego al final lo voy a hacer un rulito de acá con un rulito de acá así vamos cosiendo voy a dar unas puntadas más y luego les voy a mostrar lo que ocurre cuando yo coso de esta manera por el lado del derecho cómo va a quedar mi costura por ejemplo esto está así entonces voy a jalar mi hebra y miren cómo queda la costura casi invisible y por el otro lado también queda muy bonito pero se ve la unión entonces por eso me gusta hacerlo por el derecho cuando lo coso así para que todo quede muy bonito ahora voy a coser hasta aquí y cuando llegamos aquí vemos lo que hacemos bien amores una vez que ya llegué aquí voy a retirar mis marcadores he terminado de coser y aquí donde acabo de dar la última puntada voy a hacer una un nudo para asegurarse y esto lo voy a coser de la siguiente manera miren tomando estos estas hebritas voy a pasar así como a manera de hilván así voy a llegar al otro extremo y luego miren cómo está esto lo que voy a hacer es jala entonces aquí se va a formar una parte media circular ya no va a quedar una punta como normalmente debería de quedar sino que va a quedar circular no se siente tosco ni nada entonces voy a ir por adentro pasando mi agujita por aquí para que cualquier nudo me quede por aquí adentro sí ajustamos bien 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 para cerrar todo podemos entrar nuevamente en esta parte de acá para cerrar más el huequito entonces cuando ajustamos cierre vamos a tomar sólo una hebra por aquí para poder ajustar con un segurito y listo ya está ahora lo que nos queda de la lana lo vamos a perder en esta costura por aquí por aquí y por aquí esto no se ni lo van a sentir porque con estas aguchas bueno muy poco se camina se es para estar en casa en el sofá en la camita pero si ustedes quieren caminar hay un video especial donde yo les muestro como ponerle una suelita o una plantilla y pues de esa manera no van a sentir la costura también miren así va quedando ahí está la ponemos así aquí se ve así miren con una puntita hacia abajo no les voy a mentir no les voy a decir que queda súper derecho no porque como aquí hemos hecho esto esto va a quedar así como con una visita hacia abajo pero miren cuando la calzamos como esto cuando lo calzamos no queda así lineal sino queda plano así pues esto no estorba para acá yo lo voy a poner aquí el piecito y les voy a mostrar a ustedes como es que luce como se ve la parte de abajo miren acomodamos aquí esta parte nuestro piecito no sé cómo mostrarles para que vean que no se ve tosco ni nada y así es como luce el zapatito todo plano la costura no es dura no es más no se siente si yo lo toco cuando ustedes lo tejan van a tocar aquí van a tocar aquí y no se siente la diferencia igual aquí tampoco se siente la costura porque todos los puntos se acomodan si ahí están mis amores espero que este vídeo haya sido de su agrado que se animen a tejer esta babucha en las dos técnicas tanto de dos agujas como de crochet porque queda muy linda aquí pueden ponerle una perlita pueden ponerle un adornito lo que ustedes deseen será hasta una próxima oportunidad mis preciosas un beso grande gracias por acompañarme y que dios nos bendiga a todos bye bye chau